Hoy estamos indignados, Carlos, mire, yo quiero poner un audio y un video a través de YouTube, es un audio y un video, lo vamos a poder ver también aquí en YouTube, en el canal de YouTube y en Roku, algo que ocurrió en México, que debería dar vergüenza, no por quién se trata, sino por quienes lo hizo, agarraron una piñata de Donald Trump y esa piñata le dieron a golpes, bueno, como se hacen las piñatas en los cumpleaños, yo, ¿verdad? Todo el mundo en algún momento le ha dado palos a una piñata, pero yo quiero que ustedes vean y que escuchen las reacciones de los senadores, del senador, el por qué esto estaba bien, esto fue en una fiesta de senadores en México. Héctor Samuel, corre video. A la piñata con la figura del presidente electo Donald Trump, le dieron de palos hasta que la destrozaron, le silbaron la clásica y muy mexicana mentada de madre y hasta le gritaron la característica porra calificada de homofóbica que se escucha en los estadios de fútbol. Lo anterior lo realizó un grupo de senadores mexicanos, el momento fue grabado por un asistente que lo publicó en redes sociales. Hay muchas piñatas que se rompen en torno a personajes que se consideran malevos. Durante una celebración con motivo de las fechas navideñas conocida en México como Posada, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática partió varias piñatas, entre ellas una que representaba al presidente electo de los Estados Unidos. El senador que rompió la emblemática figura asegura que se sintió bien después de su turno. Creo que descargamos ahí un poquito de todos sus agravios, insisto, insultos. Dejando de lado el protocolo diplomático, el senador Salazar le pegó con tanta intensidad a la piñata, como se aprecia en la imagen, que incluso resultó lastimado. Este dedo le dimos con tanta fuerza, como en el segundo o tercer garrotazo lo separó un poco y todavía lo tenemos un poquito lastimado, pero bueno, pero valió la pena. Lo cierto es que el video de los senadores mexicanos golpeando a la piñata del presidente. Dice él que le duele la mano, pero que valió la pena. Carlos, afortunadamente quiero leer los comentarios de otras personas mexicanas que dijeron. Franco Álvarez, en la página de Univisión donde salió esta noticia mexicana, dice No creo que este sea el comportamiento apropiado por el nivel en el cual se supone ellos deberían estar mal. Dejan mucho que pensar, dice Matías Nicolás. Otras personas dicen ¿Quién sabe cuánto dinero del pueblo se gastaron estos payasos para hacer esta fiesta tan sencilla? Martín Ruiz dice Trump no hizo nada, el gobierno de México es el culpable de que sus ciudadanos se les vayan, que se miren en el espejo. Otra persona escribe Me dan pena, qué desgracia. Otra persona escribe Ya no hayan para ganar carisma al gobierno, ya no saben qué hacer. Otra persona dice Idiotas Otro dice Puros Huevones, ¿verdad? Y perdonando la expresión Otra persona, y estoy leyendo, no sé si estas son palabras buenas o no, y dice Y los pinches senadores que hacen por México robar al pueblo Nexos con narcos y quién sabe cuánta porquería le hacen su propio país Y todavía hacen estas No soy fan de Trump, pero primero fíjense en primero ustedes mismos De cómo tienen el país Bueno, ratas Carlos Los mexicanos Que escribieron Están indignados También Con el comportamiento de sus senadores Ellos pensaron que estaban haciendo lo más gracioso Pero los mexicanos también se han indignado Diciendo Pueden tener todas las diferencias que tengan con Trump Pero Pero no es Un comportamiento Tu reacción, Carlos Chardón Bueno, mira Estoy seguro que también que había mexicanos que estaban de acuerdo Porque tenemos aquí una expresión De un grupo de representantes del pueblo Y eso es lo que lo hace Estos son senadores mexicanos Los que llevan el gobierno de México No son el partido del pueblo, pero son los que llevan el gobierno de México Senadores y los representantes a la Cámara Así que tienen una responsabilidad muchísimo mayor Pero esto es un nuevo estilo Esto es un nuevo estilo Y voy a decir una barbaridad Adelante, adelante Muchísima gente En Estados Unidos Se escandalizaba con las expresiones Del presidente electo Durante la campaña No eran de la misma naturaleza Que estas Pero la retórica política Ha cambiado en el mundo Es una retórica Que tiene que ver En gran medida Con el populismo Y con la expresión No de lo que uno piensa Sino con la expresión En español decimos del corazón En inglés se dice From the gut Estómago Pero the gut no es el estómago The gut es el intestino Donde está aquello Que uno va a disponer Ok Ese tipo de lenguaje Es un lenguaje El cual ya entró En nuestra política Yo me acuerdo De un Alcalde de Puerto Rico De lo que era De lo que se considera Todavía la segunda ciudad Aunque no lo es Que cuando Le preguntaron Sobre 9-11 Dijo Pues yo me alegro Wow Por favor No digas el pueblo Porque me puedo sentir Yo avergonzado Acuérdate Que yo nací En Ponce No sé si Así que no digas El pueblo Ok Ok Pero Carlos Fíjate Verónica Zapata Nos escribe De Dallas, Texas Ella es mexicana Y Verónica Y yo hemos hablado Del tema de Trump Incluso De Como Trump Se ha expresado mal De De los mexicanos Y como los mexicanos Se pueden sentir ofendidos Pero aún ella me dice Esto que ha pasado Con los senadores De mi país Es una vergüenza De estas personas Que total Viven del pueblo Pero ahora te pregunto Y vamos al otro lado económico Estando México En una situación Donde el peso mexicano Ha bajado grandemente En una situación Donde el peso mexicano Sigue bajando Y todo es Porque Las bolsas Entienden Que México No tiene buena relación Con Trump Esto lo que hace Es empeorar más Porque En este momento En México Los que necesitan Son puentes De hecho Cuando ustedes Ven a Donald Trump Diciendo que Él está dispuesto A tomar una acción A favor de los Dreamers Eso ya es una señal De un puente Y a mí Lo que me preocupa Y me da un poco De molestia Es que Que En vez de tú Ver puentes Del otro lado Lo que están haciendo Es gente Tratando de romper El puente Como si Como si Quisieran Que ese puente Estuviera roto Pues mira Que lo hay Personas Que quieren Romper El puente Yo creo Que tenemos Que decirlo Hay personas Que lo que Quieren Es que Simplemente Que México Se convierta En un Alcoestado Igual Igual aquí Hay organizaciones A favor de la inmigración Que necesitan Siempre estar Peleando con alguien Para poder Ellos Tener una razón De ser Y eso es increíble O sea Ayer yo veía Una mujer De una organización De Dreamers Criticando a Donald Trump Porque Donald Trump Había mandado A cancelar Porque había pedido Que se cancelara El contrato De los 4 mil millones De Left 4 Once Diciendo que Donald Trump Tiene que saber Que eso representa La seguridad Del país Y yo decía Pero que disparate Está diciendo Mira Esta señora Yo no sé Quién es Ni quiero saber Quién sea Esta señora Y otras personas Lo que están buscando Es Que su nombre Circule En los medios Porque en la medida Que circulan Ellos tienen Entonces Cartel Nacional Es un círculo Vicioso Una vez Ya tú Consigues Que tu organización Los medios Le presten atención Ya Tú tienes seguro Una plataforma Para decir Lo que tú quieras Y este es el negocio Es un negocio En el cual Todos Todos ellos Ganan Ganan los periódicos Ganan los medios Ganan las radios Pero también Ganan estas personas ¿Por qué? Porque estas personas Más gritan Más insultan Más mentiras Dicen Más altos Son sus sueldos Interesante eso Carlos Gracias por tu análisis Que tengas un buen Fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!